Les he puesto ejemplos de fútbol, ahora les voy a poner uno de béisbol, porque hay que ir entiendo al béisbol todos. Ustedes saben, por los que no sepan, como se miden los bateadores, un buen bateador promedia alrededor de 250. ¿Y qué significa esto? Que le pega a 12 veces que sale el bato, 3 veces conecta de hip o batea. La diferencia entre un buen bateador, que tenga un promedio de 250, a un extraordinario bateador, que tenga un promedio de 333, es que le pegue una vez más. Eso es a una vez más, que lo hace extraordinario y lo saca de los demás. Es esa foto que le sacaron a la jirafa, es ese esfuerzo que hacen ustedes en atender a su cliente, en irlo a ver a su casa, en entregarle esa tarjeta, en hacerlo sentirse parte de la familia Avanorte. ¿Y qué es lo que hace o ha hecho a un béisbolista histórico, como un Babe Ruth, por ejemplo, que mantuvo promedios por arriba de 340? Es que lo mantuvo, que lo hizo constantemente, que lo hizo año con año, lo repiteó. Y eso es lo que estamos buscando que ustedes puedan lograr. Y eso es lo que verdaderamente transforma Avanorte en ser el mejor banco, el mejor grupo financiero de México. Y además, nos debe de dar una satisfacción adicional. El ser los mejores del mejor grupo financiero nos da mucha satisfacción. Y debemos, además, intentar ser los mejores y trascender, no solo por estar en el Salón de la Fama, sino que trabajar en un grupo financiero tiene un significado especial. Y trabajar en el grupo financiero fuerte de México tiene un significado adicional. Y ese significado deben de tener ustedes muy claro porque nos llena de orgullo, a mí en lo personal me llena de orgullo lo que hacemos. Tenemos que pensar que cada crédito que damos, cada crédito que damos a una pequeña y mediana empresa, a lo mejor estamos cumpliendo el sueño de un nuevo empresario, está creando nuevos empleos, cada crédito de auto que damos, estamos dándole el sueño a alguien a comprar un nuevo auto, una hipoteca, cada seguro que vendemos, estamos contribuyendo con el desarrollo de México. Y eso para nosotros debe de ser un motivo de orgullo adicional. El trabajar en la norte debe de ser un motivo de orgullo porque estamos contribuyendo con el desarrollo de nuestro país.